Pues amigo de Conexión, en estos momentos México se encuentra festejando, ahora sí por la legalidad, ahora sí se ve una velita prendida en el Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal, el cual fue la última instancia, ya no hay otra, para que le dieran el registro al partido del comandante Borolas, que ya se le fue negado en este sentido. Bueno, la gente a través de todas las redes se encuentra en esa mentada, entrecomillada, festejación, como se dice coloquialmente, pero ¿qué dice Margarita Zavala? ¿A quién le está echando la culpa en este momento, amigo de Conexión? Se lo vamos a presentar ahorita aquí en pantalla, para que vea ahora quién le quiere echar la culpa de esta situación adversa en la cual se encuentran en este momento, en la casa de la familia de Calderón. Casa que lo más seguro es que lo obtuvo con dinero mal habido, pero el fin, en fin, lo que nos interesa ahorita es el lloriqueo de esta señora. Vamos a ver, ¿qué dice la señora Márgara Francisca? Como le dicen muchos por ahí, dice, todos los afines al gobierno de AMLO recibieron su registro, la única oposición no se queja Zavala. Dice que los partidos, como uno que es afín a doña Elvester Gordillo, sí pudo obtener su registro, pero lo quiere ahora sí amarrar con Andrés Manuel López Obrador, como si Andrés estuviera legalizando la corrupción y sobre todo en el Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación. Pues es imposible, señora Margarita Zavala, no quieren barrarle un ápice de tanto estiércol, a lo cual ustedes aplaudieron en su sexenio, donde la señora, ahora sí doña Elvester Gordillo, gozó de total impunidad, le dieron millonadas carretadas de dinero. Pero ahorita le voy a preguntar dónde quedó tanto dinero del petróleo en su sexenio, que fue en el que más saquearon pena. Pero aquí seguimos con la información, a ver el lloriqueo de estos señores, como la señora Margarita Zavala, ya que otro de los partidos que obtuvo su registro fue el partido de encuentro social, que ya lo había perdido y que hoy vuelve a formar un partido y lo vuelve a hacer nada más que de forma legal. ¿Por qué le negaron ahora sí el registro a esta señora, junto con su marido? Porque a pesar que ya le habían dicho en el Instituto Nacional Electoral que no había presentado las pruebas de quiénes habían ahora sí dado tanto dinero a ese partido para que pudiera tener el registro, a pesar de que se los dijeron antes de que el INE tomara la decisión de no dárselo y todavía tuvieron este tiempo, tampoco lo argumentaron. Creo que Genaro García Luna tiene que ver mucho en esto, amigo de conexión, y es por eso que esta señora pues no pudo argumentar nada, no pudo decir nada. ¿Qué dicen los demás periódicos? Calderón se queda sin partido, el Tribunal Electoral negó el registro a México Libre, la mayoría automática se volvió a consolidar, Vargas ilusiona con la presidencia en el tribunal, Reyes Mondragón pudo votar. ¿Quién es Reyes Mondragón? Una fina ellos, un ahijado de esta bola de sinvergüenza. Vamos a ver qué dicen las redes sociales al respecto. Vamos a empezar con el señor López Dóriga que es trabajador de esto. El Tribunal Electoral negó el registro a México Libre, dice Joaquín López Dóriga, pero otorgó el registro como partidos políticos a organizaciones aliadas a la Cuarta Transformación. Otro que va, mire, están cortados con la misma tijera, se ponen de acuerdos, cómo golpetear, todos con el mismo tema. Al Fuerza Social, que era el PES, encuentro solidario, que es el de doña Elvester Gordillo. ¿Qué tiene que ver esa señora ahora sí con el presidente de la Reyes? Lo ha dicho tajantemente y una otra vez. Yo vengo por evitar la corrupción, no por darla una vez más. ¿Qué hiciste mal, Margarita? ¿Qué hiciste mal? Joaquinito, debes de ser más crítico con un poco más de sesos, sin tergiversar ahora sí lo que está sucediendo. ¿Qué dijo Margarita Zavala? A todos los que están afines al gobierno, se les dio el registro. La única voz opositora, México Libre, se le negó con criterios absurdos, seguiremos en la lucha. ¿Qué le contesta abajo Vicente Serrano? Que por cierto, te mando un saludo, no te has reportado, ¿eh? Está centrado, valedor. En esta respuesta le dice, aquí Vicente Serrano de Sin Censura, dice Margarita Zavala, pídale un traguito a Felipe Calderón para que pueda pasar el momento tan amaro. Rana Ramírez abajo le dice, ja, 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 qué pinche felicidad. Junia, señora soviética, le dice, lo siento mucho, vamos a poner qué cara lo puso. Ahí está, ahí está mi Teleza, dice Ali Rom, a chillar a otra parte. México no los quiere. Remsinio Flores, vale, vele a pedir empleo a algún cartel de secretaría o algo así porque hoy y siempre el pueblo de México nunca jamás les dará presupuesto a una nada. Radio Búfalo, que le mandamos un saludote hasta allá a la Ciudad de México. Dilo sin llorar, dijo. A fuerza Radio Búfalo le contestan ahí, Cristal, se van a, ya sabe, tradúzcalo usted ahí, pero dice a fregar a su, toda su MPPM, y bueno, tantas cosas ahí. Ay, perdón, dice, sí. Por cierto, Márgara, todavía juicio expresidente sin Felipe Calderón, que no se te olvide. Este triunfo, el mayor será cuando tu narco espurio, genocidio usurpador, que tienes como marido, por olas, que está en la cárcel. También nosotros seguiremos en la lucha para que nos haga real, se nos haga realidad, y ese día será de fiesta nacional. ¿Estás viendo, Márgara Francisca, cómo se te están poniendo las cosas? ¿Qué dice Margarita Zaval en la radio? ¿La quiere escuchar? Vamos a escuchar a esta señora que rayan en el cinismo, rayan en la amnesia sexenal de su marido. Ahorita le voy a presentar un dato que se acaba de dar en estos momentos. Los miles y miles de millones de dólares que no sabemos dónde están, que no sabemos a dónde fueron a parar, en el sexenio de usted y su marido. Vamos a escucharla. ¿Cuál es el balance, el equilibrio, lo que ven desde México Libre, desde casa, podríamos decir, desde Margarita Zavala y Felipe Calderón, lo que sucede con el juicio de Genaro García Luna, Margarita? Mira, yo lo que veo es que mencionan años que no corresponden al gobierno de Felipe, y todo, todo lo utilizan para acusar desde el poder, violando todas las garantías individuales. Esta vez es uno, mañana será otro, mañana será el que me esté escuchando, mañana podrá ser cualquiera de ustedes. La verdad es que deberíamos darnos cuenta del enorme retraso en términos democráticos y de justicia que estamos viendo en estos últimos días. Es una audiencia en Brooklyn, en Nueva York. O sea, no, 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 es... No, 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 lo que está... En Estados Unidos... No, desde poder... O sea, porque los cargos directamente son pertenecer a un grupo criminal, conspiración de distribución internacional de cocaína, conspiración para importar... A ver, Javier, si puedes estar utilizando... Puedes estar utilizando todo para manchar este proceso, que no se vale mancharlo así, desde el poder, desde el único poder que hablo, que es del Ejecutivo. Dejar pasar esas cosas, tomarlas, inventar... Pero olvidándonos, perdón, del Ejecutivo, si no tuviera nada que ver el presidente... Este es un juicio desarrollándose en Brooklyn. Vamos a esperar a que sea el proceso. Por lo demás, es una violación al derecho que todos deberíamos tener cuidado, incluso desde el poder que dan los micrófonos. Para mí, vuelvo a lo mismo. No se vale revolver eso con el derecho de cientos de miles de ciudadanos a tener una participación política. Cumplimos los requisitos, cumplimos la ley. Hicieron miles de mexicanos y mexicanas, lo estás viendo en redes sociales, lo estás viendo en Twitter. No se vale negar el derecho bajo el pretexto que sea. Déjenos participar. Si eso la ciudadanía, el 6 de junio del próximo año, lo considera importante y decide... Decidirá ya poner en su lugar a México Libre. Pero no lo podemos hacer otros. No podemos negar el derecho a los demás. Bueno, el derecho a los demás siempre y cuando cumplan los requisitos. ¿Quién fue el que puso ese dinero? A lo cual nunca ustedes pudieron ahora sí argumentar de quiénes fueron cada una de las personas que aportaron esas cantidades de dinero. ¿Por qué no tuvieron ahora sí la delicadeza de irse a buscar ahora sí en sus archivos? ¿Por qué no los tenían? Porque es claro, cuando se los advirtieron antes de ir al INE para decidir si eran partido o no, antes de eso, Tiro Murayama lo ha dicho una y infinidad de veces en todos los medios de comunicación que la han invitado. Se les dijo que había esa irregularidad. Nunca la quisieron resolver. ¿Es problema del INE? Creo que por primera vez vemos un acto de justicia en ese instituto electoral. ¿Qué dice este bandido, este porro de las redes sociales, Javier Lozano? Se consuma la venganza. El rencor acumulado desde el 2006 cobra vida. Niega a Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal el registro a México Libre. Y da luz verde a partidas afines al régimen. Mi solidaridad y reconocimiento a Margarita Zavala y Felipe Calderón. Y cientos de miles de ciudadanos. Triste noche. Sí, estamos muy tristes. Al revés, compadre. Estamos, pero que volamos de alegría en todas las redes sociales de aquí. ¿Qué le dice Vicente Terrano? A nadie le importa tu solidaridad, Javier Lozano. Mejor llévale un borracho a Felipe Calderón. Un vacacho, perdón. Llévale un vacacho a Felipe Calderón para que ahogue sus penas y prepararle los cigarros para Nueva York. Él le dijo al presidente, cuando vayas a los Estados Unidos, comandante Borola, ni se te ocurra pasar por Brooklyn. ¿Por qué algo pendiente tienes por ahí? Perdón, perdón, dice Ali Rum. Rum Uri, dice perdón. Hoy es noche de alegría. Los espurios y los corruptos ya no tienen cabida en México. Sáquese, taco de pus. Dice Riva Juniors. Javier Lozano, nos vale madre lo que digas. Cada vez estás más cerca de hacerle compañía. A tu padrino, el borrachal es mejor conocido como Felipe Calderón. De ese tamaño, mi Javier Lozano. ¿Quieres que le siga? Las redes sociales no están tristes como dices tú. Triste, dice abajo Alberto Marvat, un hombre al cual es parte de esta cuarta transformación. Dice, triste, checa las redes. Respondiendo Javier Lozano, ja, 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 ja. Pinche lamebolas de paso tú también valiste M. Bueno, las redes también se ponen ahí mediasincróspidas, amigo. ¿Qué dice Leo Zuckerman? Ese hombre que se dice liberal, pero en su cara el presidente de la república le dijo que hay hombres conservadores que se dicen ser liberales y lo volteó a ver. Y Leo Zuckerman se quedó enchillado en aquello. Dice Leo, cero y van tres partidos políticos afines a la 4T que tendrán registro político y de acuerdo a las resoluciones del tribunal eléctrico. Siguen chillando y echándole la culpa. ¿Qué culpa tienen esos mini partidos pequeños de la tristeza? ¿Y qué acaso el de Felipe Calderón iba a hacer mucho ruido? Aquí los panistas son los que están aplaudiendo porque así ya no va a haber división entre ellos. De por sí eran poquitos y todavía con un México libre pues los iban a dividir a dividir más. Pues amigo de conexión le presento ya para irnos esto que le quería presentar. A ver, doña Margarita Zavala, ¿dónde quedó? Este dinero que en el sexenio de su esposo, donde la producción petrolera sexenal ocupó el cuarto lugar en los últimos cuarenta y dos años. La venta del llamado oro negro fue impresionantemente elevada en ese sexenio de sus señores. con ingresos totales de quinientos cuarenta y cinco mil noves cuatrocientos noventa y seis millones de dólares. Millones de dólares quinientos cuarenta y cinco mil cuatrocientos noventa y seis millones de dólares por la por la comercialización de cinco mil ochocientos noventa y un punto diez millones de barriles en seis años a un precio de noventa y dos punto cincuenta y seis dólares. ¿Dónde quedó ese dinero? Más de quinientos casi quinientos más de quinientos cuarenta y cinco mil millones de dólares. Con estos astronómicos ingresos Calderón pudo haber pagado la deuda total de petróleos mexicanos con un sobrante todavía de trescientos mil millones de dólares. ¿Dónde quedó ese dinero? Y tú Vicente Fox Quesada en esta parte también te llevan al rancho. Las estadísticas de la productividad petrolera anual y sexenal revelan que los ingresos por la actividad sí permitían pagar la deuda de Pemex en las pasadas administraciones federales panistas de Vicente Fox de Calderón y de Enrique Peña Nieto. ¿Dónde quedó todo ese dinero? ¿Por qué lo tienen quebrado ahorita a esa paraestatal? Tanto que les dio de vivir tanto que les dio de comer. ¿Dónde quedó la bolita como dicen por ahí? Bola de bandidos bien lo dice aquí la taza de acuñada con esa frase que el presidente de la república nos dio en aquella ocasión. El pueblo no es tonto tonto es el que piensa que el pueblo es tonto. Vámonos riendo pues amigo de Conexión denle like suscríbase al canal sabe bien que en esta bolita es más fácil y aquí tiene dos videos para que se mantenga usted mejor informado nos vemos en la próxima Conexión denle like porque Conexión está al pie del cañón en esta cuarta transición que están en Facebook manita arriba y a compartir hábonos riendo.